Doctor Adalberto Oñato Lucero, lucero, lucero espiritual Eres más alto que el hombre Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Yo pensando en esa estrella Que me figura de un lobo Yo te quiero a mi acomodo En mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde En este mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde En este mundo historial Oye cacique ¿Y de Colombia a Venezuela? Luis Alberto Rodríguez El coche Estrella del universo Estrellita Dame razón de mi lista Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial